Bueno amigos, aquí vamos a ver como Walter Araujo le dice idiota a Nacho y la verdad que se lo merece Nacho por lo que nos dijo, escuchemos Adiós señores en primera vuelta, como la ven, como los arenazis sufren, lloran y los mismos de siempre, los papleteros, los dueños de los papletos, los de los medios de la vieja derecha el arenacho va a ser un mar de llanto cada vez que le entra cada vez que conoce y escucha la realidad popular mil trescientos cuarenta conectados, giramos compartiendo, vamos a crecer, si esto empieza y este programa empieza a crecer, hay mucha información que va a dar esta noche miren mi querido, esta es una pregunta reflexiva en la encuesta de la Universidad Francisco Gaviria dice, usted como se identifica de ellos, saben que respondió el pueblo, y ahí es donde los estúpidos los que nos llaman no pensantes, les vamos a dar un poquito de clases, nosotros los no pensantes a los que nos llaman el arenacho no pensantes, les voy a explicar lo que el idiota no entiende lo que la escasa, escasa inteligencia descompuesta que tiene por el enamoramiento al billete y a la candidatura de Carlos Calleja, que le paran los ojos como que le dieron un lora de la maquinita que le pone el color en los ojos, dólar, 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 al arenacho pensando en su futuro, pensando en el único futuro en donde quiere ver eso el individuo no ha entendido y no entienden estos analistas políticos de poca monta lo siguiente, 70.1%, 70.1%, 7 de cada 10 ciudadanos, no les importa, sin ideología aquí ustedes están escuchando, están en respuesta porque Nacho Castillo dijo que no éramos pensantes y bueno, así como miles y miles de salvadoreños que exigen que Nacho se disculpe por habernos dicho menos pensantes, así que esto solamente es un breve extracto pero antes de finalizar este video, te pregunto ¿qué le quisiera decir a Nacho Castillo? porque él seguro está viendo este video ¿qué te gustaría decirle? expresate y defendete ya no es justo de que cualquier hijo, cualquier cabrón quiera venir a insultarnos así que, ¿qué piensas vos? ¿crees que Walter se peló cuando le dijo idiota o merece un insulto más? y si crees que lo merece, ¿cuál sería el insulto que se merece Nacho Castillo? y sobre todo, que ya va siendo más de una semana y no ha pedido disculpas al pueblo salvadoreño aquel que le mató el hambre así que, compartan este video y no se hagan los majes